He grabado pruebas. Conéctate y te explicaré la situación. ¿Cuánto hace que no luchábamos juntos, Capitán? ¿Cuándo fue la última? ¿En el desierto? El reconocimiento me ha hecho bajar de forma. Pero por ti sabemos el plan de Miranda. Jamás habría pensado que se transformaría en mía. Cinco tiros a la cabeza no es ninguna broma. ¡Qué mal rollo! Atentos a posibles armas biológicas. Recibido. Tengo contacto con armas biológicas hostiles. Más de los que pensamos. Cuidado. Ruta oeste despejará en marcha. Recibido. Nave de la BSA. Dos guardias. Yo me encargo. Con cuidado. ¿Qué coño es esa cosa? Es todo. Tu maceta. Es posible que Miranda esté... ¡Vamos! Contacto con armas biológicas de gran tamaño. Tú. Tundra. Podría estar emitiendo por tiempo. Tienes la situación. Mantén la máscara. Tornar un minuto. Recibido. Aquí Tundra. Dejamos provisiones en una de las casas, Capitán. Sirve a ti. Tan veréis, necesito refuerzos. Te veo. 200 es tu objetivo. Nunca he visto una bombonía de un zeta tan grande. No, no, no. Te sigo de cerca, jefe. Tranquilo. Te sigo. ¡Gracias! 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 Si mi madre diera esto, pensaría que está en el infierno. He llegado hasta el objetivo. Dios, es enorme. Muy bien, Lobo. Apunto al objetivo. Recibido un jefe. ¡Bingo! ¡Bien! ¡Bien! Recargando. Un minuto. Hay un enjambre en ruta hacia ti. ¡Bien! 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 El hongo se expande a toda prisa. Algo debe de estar estimulándolo. ¡Bien! 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 Parece a punto de desmoronarse. ¡Un momento! ¡Recargando! Son ellos. Atentro al Perímetro X. Estás, ¿no? ¡Más! ¡Bo bien! ��. ¡No! ¡Bien! 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 Recarga lista. ¿A dónde apunto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma eso! Bien, la mega miceta debe de estar abajo. Sé cómo bajar. Voy a entrar, los demás quedaos atrás. Capitán, he comparado el hongo de la aldea con una muestra del de los Baker y... No hay señal de la alteración de genoma que vimos en la serie. Esa cosa viene de aquí. ¡Protegiendo la mega miceta, eh! ¡No sirve! ¡Lobo! ¡Tengo un tío duro aquí! ¡Necesito apoyo! ¡Jefe! ¡Estás bajo tierra! ¡Hay un agujero en el techo! ¡Ústalo! ¡No voy a mirar! ¡Se cuenta hasta que llegué! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, capitán. Recargado. Listo cuando quieras. Sé cómo bajar. Voy a entrar. Los demás, quedaos atrás. Capitán, he comparado el hombro de la aldea con una muestra del de los Baker y... No hay señal de la alteración. ...de genoma que vimos en la serie E. Esa cosa viene de aquí. ¡Suscríbete! ¡Protegiendo a la mega biceta, eh! ¡No sirve esa! ¡Lobos! ¡Tengo a un tío duro aquí! ¡Necesito apoyo! ¡Jefe! ¡Estás muy bien! ¡Hay un agujero en el teso! ¡Únsalo! Vale, voy de camino. Cuenta hasta que llegue. ¡Felicidades! ¡Para caerlo! ¡Vamos! ¡Para caerlo! ¡No! 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 ¡Como pensabas! Recargando, un minuto. Recargando, un minuto. Recargando, un minuto. Recarga, listo. ¿A dónde? Acá. Sé cómo bajar. Voy a entrar, los demás quedaos atrás. Capitán, he comparado el hongo de la aldea con una muestra del de los Baker y... no hay señal de la alteración de genoma que vimos en la serie E. Esa cosa viene de aquí. ¡Protegiendo la megamiceta, eh! ¡Globo, tengo un tío duro aquí! ¡Necesito apoyo! ¡Jefe! ¡No es como tierra! ¡Hay un agujero en el techo! ¡Úsalo! ¡No es como tierra! ¡No! ¡Gracias! Bien, busca la señal del localizador ¡Bien! ¡Como pensaba! ¡Gracias, Vito! ¡Un minuto! ¡Gracias, Capitán! ¡Recalcate esto cuando quieras! ¡Un minuto! ¡Recargando! ¡Recarga lista! ¿A dónde apuntan? ¡Aplausos! ¡Incuyendo! ¡Incuyendo! ¡No! Listo, Capitán, lo que quieras. Seguiré. Los demás, cubrir la superficie. Si Miranda era la falsa mía, ¿dónde está la de verdad? Dudo que tuviera nada planeado para ella. No entiendo nada. ¿Cómo sabía Miranda que Rose existía? ¿Se lo chivaría un pequeño hongo al lado? Pensemos en eso después. Concentraos en el plan. La tengo. Es la Megami Zeta. Capitán, tengo a Miranda en el sitio de la ceremonia. Mantened la distancia. No os mováis hasta que lo ordene. Sé que es tarde, pero deberíamos haberle contado el plan a Ethan. No teníamos tiempo. Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto. Aún así, deberías haberle informado. Sí. El laboratorio de Miranda. Capitán, ¿qué frío? ¿Cómo he llegado aquí? Debo darme prisa. Tienes suficientes armas y objetos. La combinación de vida y máquina. Puedo sentir la esencia del señor Heisenberg. Su aventura llega a su fin. Por favor, cuídese. Gracias. 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 Buenas tardes, Camino. Has cumplido con tu propósito, Ethan Winters. Has eliminado a mis falsos enemigos y has despertado la rociosa de Camino. No te preocupes por la pequeña. Me aseguraré de que sea muy feliz. Así que ya puedes morir. Y vas. ¿Entiendes? No dejaré que te escapes. ¿Cómo puedes negármelo? ¿Qué te cuesta tanto entender que Rose es hija mía y no tuya. La Megaceta me sacó de la desesperación. Me dio este espléndido poder. Sí, claro. Solo te ha hecho en lo que ve. ¡Siente la ira del dios oscuro! Bien, Ethan Winters. Creo que es hora de que tengas esto en mis manos. Vamos, vamos, descansa. ¡Ni lo sueñes! ¡Recuperé a mi hija! ¡Muere, muere, 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 muere! Entiendo cómo te sientes. De verdad, lo entiendo. Pero si eres... Si combino a Rose con la Megaceta, mi hija podrá manifestarse al fin. He esperado un signo. ¡Un signo! Todo por este. Al final, todos mueren algún día. ¿Por qué intervienes? Rose ya no sirve de nada. Estás a punto de morir. ¡Es mi maldita hija! ¡Psicópata! ¡No! 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 ¡Muere! ¡Guarda esta nena contra y falta! ¡No! ¡No! ¡No te resistes! ¡No! 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 ¡Ebum! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!